Bueno, bueno señores, saludos a todos, bienvenidos a un video más a través del canal de Tano 503 Salvatoreños del Campo, siempre agradeciéndoles a todos y cada uno de los que nos ven a través de cada uno de nuestros videos y si usted va llegando y no ha dado todavía like señores, póngale el dedito arriba porque señores, ahora les quiero mostrar una propiedad en venta acá en lotificación Miraflores 5 déjeme decirle que acá está de moda señores, acá a solamente 5 minutos del aeropuerto internacional de Comalapa, El Salvador ahí usted ha podido notar en el inicio, hicimos un pequeño zoom para que usted pudiera ver ahí el paso de los vehículos que está a tan solamente 50 metros cuando mucho, sobre lo que es la carretera o la autopista hacia Zacatecoluca así que pues acá y para que pueda chequear también inclusive las calles completamente amplias y pues les muestro ahorita mismo esta propiedad que podría ser suya, solamente amigos es de que marque el número de teléfono que le va a aparecer ahí por supuesto en la pantalla verdad, vamos a ver ahí para los que están interesados bueno señores, bienvenidos y ahí está, les saludo a Jason Garvey, el mero youtuber salvadoreño que tal como están, un gusto, saludos a todos los amigos de Tano503, un salvadoreño en el campo, algo si es va salvadoreño del campo ah del campo, así le doy va casi casi así es, pues bienvenido Tano y a todos los amigos suscriptores de tu canal pues fíjate que yo me estoy dedicando como ustedes saben a la compra y venta de bienes inmuebles acá en El Salvador, tenemos un canal que se llama compra renta venta El Salvador ahí ustedes pueden ver las diferentes opciones que tenemos pero tertuliando acá con nuestro amigo le digo fíjate que ya tengo una casita que la voy a remodelar pero también nos damos cuenta que tenemos algunos suscriptores en común que están interesados en algunas propiedades y fíjate que esta casita realmente nosotros la estamos poniendo a la venta pero no es porque no nos guste lo que pasa es que vamos a ser vecinos porque nosotros tuvimos que comprar una casita a la par para tener la oficina así que cuando quieras aquí también apoyo aquí nos vamos a venir a buscar al youtuber salvadoreño aquí ya hay oficina cerquita del aeropuerto internacional de El Salvador que estamos a 6 minutos máximo cerquita y estamos de la carretera si no le pesa la pata si no le pesa la pata y si le pesa porque si le pesa 2 minutos llega al aeropuerto así es bueno entonces estamos hablando de que esta cerquita aparte de eso esta propiedad tiene una dimensión de 11 metros de ancho por 23 metros de fondo una de las características amigos es que normalmente aquí en Miraflores son de 8 por 21 verdad son pequeños y este es bastante ya te diste cuenta verdad verdad que si ya pude notarlo y para los que están viendo el video también lo van a notar verdad porque de hecho vamos a mostrarles hasta el final verdad de lo que es la casa y algo bien importante que bueno hay disculpe que lo tenga que decir yo este mi amigo Jason el agua el como se llama el agua es indispensable el agua potable pues déjeme decirle que esta casa ya cuenta con servicio de agua potable y también de energía eléctrica así es fíjense que nosotros ahorita como buenos vecinos verdad hemos logrado compartir el agua por el momento pero ya la persona que quiera comprar acá nosotros vamos a comprometernos porque está 100% legalmente escriturado verdad si usted lo quiere saber la agua le vamos a ayudar a hacerla cometida para que de un solo ya quede a su nombre para que escriturarla y después volverlo a hacer mejor de un solo lo escrituramos a su nombre y allí estamos así que cuenta con agua y energía eléctrica ahí pueden ver el poste mira ahí pueden ver ahí está el poste y todo lo demás para que usted pueda remodelar hey te quiero felicitar y un saludo a nuestra gran amiga Claudia Aldana porque ella confió en mis servicios le ofrecimos el terreno pero aparte de eso confió en la buena fe y voluntad de colaborar con nuestro amigo Tano que me gustaría ir a ver esa hermosa casita que construyó no la verdad que bueno para mí quizás fue bastante sorpresivo el hecho de que me haya contactado porque ella seguía al youtuber salvadoreño y de repente llegó a mi canal y tenía apenas que un par de meses de estar ahí y darme la confianza la verdad y gracias a Dios todo salió bien fue realmente algo en tiempo récord y algo que ella pues ya lo vino a disfrutar estaba muy contenta satisfecha y eso para mí también créame que es de gran satisfacción es una clienta que ya hay que llamarle cliente suscriptor y cliente que ha tenido ha gozado de nuestros servicios tanto de Tano como mi persona y que es una vecina porque está aquí mismo en Miraflores y ella puede dar fe y garantía que todos los tratos que hemos hecho han sido transparentes 100% legales y por supuesto usted lo puede hacer pero ya que no nos vean tanto Tano una de las cosas que yo hiciera porque a mí me gusta que la gente sueñe que la gente tenga la oportunidad de trasladarse como puede ser este lugar mira yo una de las cosas que hiciera fuera colocar una hamaca aquí mira de aquí para allá pusieron una hamaca y aparte de eso le pusieron unas plantitas tanto ornamentales como frutales y aprovechando lo que tenemos allí pusiera un cultivo de cómo se va puede tener tomates puede tener pepinos y todo esto te puede quedar bien bonito mira todo esto para que puedas sembrar mira que estamos en el campo prácticamente exacto es una casa rural verdad estamos hablando de una casa rural no es de ciudad pero si a usted le gusta lo semi urbano esta casa cumple con las condiciones hay internet energía eléctrica agua potable a 5 minutos del aeropuerto a 45 minutos de San Salvador a cuánto queda de Barahona 15 minutos de las playas de Barahona pues a 20 minutos del cantón Barahona imagínate si quieres visitar a Tano te va a quedar cerca ¿verdad? te puedes decir vamos a ir a pescar lo que sea nos vamos a dar un chapuzón al río Jibo aquí está apenas unos 15 minutos cuando mucho de acá así que hay muchas cosas que vas a lograr poder hacer mira aparte de colocar mi hamaca las plantitas remodelarlo miren esta casa ustedes pueden ver el piso ahorita este piso lo hemos dejado así porque usted va a poder colocar su cerámica a su gusto porque no es lo mismo ¿cómo se llama? colocarla al gusto de uno y dice ah no yo hubiera preferido de este entonces nosotros estamos lanzando como una promoción en esta oportunidad ¿de qué? de que la pueda remodelar usted ¿verdad? a su gusto a su gusto pero si usted después de aquí a unos 15 días ¿verdad? como estamos hablando a plazo nosotros vamos a comenzar a remodelarla vamos a comenzar a hacer y el precio poco a poco va a ir incrementando según las mejoras que le hagamos pero si usted está viendo este video ¿cuándo lo va a publicar? pues de hecho lo voy a publicar hoy mismo bueno este día en adelante usted va a tener la oportunidad de poder reservarla la cantidad de mil dólares pedimos el reserva y hacemos inclusive una promesa de venta si usted quiere hacerlo legalmente y tenemos nuestro abogado pero también confiamos en su abogado para que revise los términos y condiciones y que todo esté 100% legal volviendo al tema otra de las cosas que podríamos hacer más adelante si usted se queda con esta casa es que usted le puede echar un material que se le llama aqualoc el aqualoc lo que hace es reducir ciertos grados de temperaturas para primero el calor segundo va a permeabilizar cualquier orificio que tenga el techo ya el agua ya no le va a penetrar ya no va a haber goteras eso es muy bueno hacerlo y aparte de eso usted va a poder colocar el color de su pintura a su gusto verdad las paredes esto se llama un terminado de obra gris verdad porque gris porque es el tono que los materiales de construcción tienen y en este caso usted va a poder hacer lo que usted quiera va a poder en una remodelación lo que hacen el flip ahí en Estados Unidos el flipping es igualito lo único que aquí ya al estilo salvadoreño verdad así que al estilo guanaco al estilo guanaco vení que vi para que vea todo lo que hay acá y una de las cosas ya he venido en la tarde al mediodía y te has fijado que en algunos lugares el agua no cae exactamente y mira acá el agua y otra cosa vení a tocarla para que veas la temperatura está fresca no está como una agua así alguna vez que cae tibia que no da ganas ni siquiera de tocarla pero acá cae agua bastante fresca y acá tenemos este pasillo de corredor donde tú puedas colocar la parte de la cocina miren las casas de campo tienen esa peculiaridad de poder tener la cocina afuera ¿me entiendes? aprovechar el viento lo que sea también puedes colocarla adentro hasta debajo del palo de mango no hombre ahí chivo para hacer un asado de carne bueno ya mejor ni les cuento porque me va a dar hambre así que ven para acá para acá y aquí les podemos mostrar rápidamente que tiene una habitación por esta parte sería la sala la sala comedor si usted quiere uno de los detalles que yo hiciera fuera aquí es la misma acá ampliarnos ampliar con iluminación o sea una ventana de por lo menos uno veinte por uno para que entre más iluminación y aquí un desayunador y aquí queda un desayunador e incluso la cocina puede quedar aquí mismo aquí mismo puede quedar la cocina y el mueble de cocina el mueble de cocina ya está yo creo que voy a ser constructor ya estamos y tenemos ya las habitaciones en el caso una de las cosas que yo le recomiendo con las habitaciones vamos a tener en ese lado pero le recomiendo de un solo que deje las conexiones del aire acondicionado ¿verdad? correcto porque mire no me van a decir que no pero la gente de Estados Unidos duerme con aire acondicionado nosotros aquí aguantamos pero usted que viene de allá va a querer un aire acondicionado exactamente voy a tener sube en la casa no yo soy mortales ahí están las inmortales de Estado 503 sigamos por acá aquí la habitación grande mire este puede ser una habitación ¿verdad? puede ser una master room o una habitación donde usted pueda también le voy a dar una idea ve esta parte de acá hay un metro veinte centímetros todavía para atrás rompemos acá y nos quedan las puertas de acceso y podemos dejar acá el baño y la ducha ¿verdad? quedaría de calidad espectacular en este otro caso de igual manera podemos romper aquí o ahí y también tenemos espacio suficiente para otro baño baño y ducha entonces y si tú tienes suficiente presupuesto no chalada puedes ampliarlo para allá y te queda un cuarto bastante grande pero si no es deja una tal como está ¿verdad? ahí depende como sea el digamos el tu presupuesto correcto así que pueden llamar al número de teléfono contado ¿verdad? que él es el que te puede enseñar porque él vive cerca de acá y te estamos despejando cualquier duda la propiedad está 100% libre de impuestos libre de grabar todos los documentos al día presentamos lo que es la parte asusta broma no eso ya ¿qué pasó? lo que pasa son mangos tenemos acá un árbol de mango y también algunas veces andan unos garrogos ¿verdad? sí de hecho ya pudimos notar uno por ahí recuerden nosotros somos productores de proteger los animalitos ¿verdad? por ejemplo hace poco me llamaste lastimosamente íbamos pasando por la carretera hacia Barahona y precisamente nos encontramos ahí un escenario bastante lamentable porque yo la verdad soy bastante protector de la naturaleza bueno incluso ahí a través del canal hice un video hace unos días una liberación de una iguana de unos muchachos que la habían digamos agarrado pero sin golpearla y vengo se las compré y las dejamos ir porque yo pues la verdad que estoy siempre con esa idea no le voy a decir que no me gusta la iguana con el cuenco es rica pero estoy en contra de lo que es ya la caza de ese tipo de animal y de todo ¿verdad? porque la verdad estamos ya mucho en peligro de extinción fíjense que les voy a comentar algo en el tema de las iguanas o los garrogos yo consumo pero de granja hay aquí se quita hay una granja ¿a dónde? calle a la herradura vamos cuando usted quiera esas si son directamente a uno le llaman de vivero de vivero de esas son las que yo recomiendo que usted consuma ¿verdad? y ellos también están comprometidos a liberar cierto porcentaje a la fauna entonces en ese sentido como les digo si usted puede consumir el garro en el guay y tengo un lugar fíjate cuando vayas a san salvador que siempre hay así que cuando quieras nos vamos entonces nos vamos garró huella y hueste y yo les garantizo que se van a exculpar hasta los janeos vamos a continuar vamos a ver ahí porque todavía falta algo que nos puede bueno y también por supuesto ahí este y van a exculpar quizás he sido de escorquer con mi amigo este acá William ¿te diste un bello William? es que este William no tiene que aparecer sí hombre bueno amigos ahí yo creo que muchos han visto también a través del canal de youtuberos salvadoreños entiendo que también están ayudando con la promoción de William Renta Carga ahí pues de hecho hace unos días hacía también un video una transmisión en directo con Juan Carlos son hermanos hermanos ¿verdad? ellos están asociados en el tema de renta de vehículos aquí en El Salvador igual ¿verdad? le traen los vehículos hasta el lugar donde usted los necesite si usted dice pues bueno me voy y directamente voy a ir para el hotel X ¿verdad? el hotel en la Costa del Sol en Playa Las Tunas donde usted quiera y si hasta allá quiere que le lleven el vehículo hasta allá se van ya se le llevan cuéntame William con qué tipo de vehículos cuentan más o menos los precios para que la gente más o menos vaya viendo vaya el precio depende de los días si el cliente renta un carro por 20 días se le mejora el precio excelente contamos con lo que es camionetas de dos filas camionetas de tres filas sedán y los pick-ups estándar y automáticos o sea todo tipo de vehículos tiene su diferente precio excelente y por supuesto me imagino William que cuentan con seguro ¿verdad? porque pues de hecho es algo bien importante ya va incluida la póliza de seguro y asistencia en carretera excelente bueno ahí está marque ¿qué número deben de marcar William? en este caso le darías el número de mi hermano ok entonces ahí le va a aparecer en la pantalla ahí le va a estar apareciendo en la pantalla para que usted si está interesado en adquirir un vehículo y pasarse una bonita vacación y segura por supuesto en El Salvador ahí están nuestros amigos estamos a la orden estamos a la orden yo también tengo yo también yo tengo un patechucho por eso no me di algo enojado yo también yo también ahí estamos ahí estamos pero de igual manera recuerden que la unión hace la fuerza así es así que usted quiere apoyar el patachucho, hágalo a través de Tano ahí él le va a dar mi número de teléfono y con gusto también tenemos los pick-up doble cabina 2024-2025 y por supuesto lo que es la compra y venta de terreno, pero todo hay que tener un orden señores ¿verdad? a César en este caso es con él y luego ya con mi persona, pero vamos a respetar eso porque eso es ser leal y honesto ¿verdad? hay que darle, acuérdense este es un negocio y yo también tengo que retribuirle una gratificación a Tano así que de igual manera lo hace William, entonces por eso es de apoyarnos ¿verdad? y usted que nos está viendo, créamelo que este camaradería esta amistad va a perdurar más y se va a fortalecer si usted también nos apoya, así que comparte este video en otras redes sociales y con gusto ahí vamos a estar así que si está interesado en la casita también ¿verdad? seguimos mostrándole un poquito más ¿verdad? porque todavía no hemos finalizado acá precisamente ya tenemos en esta parte de acá acá tenemos perdón, está nombrito para acá para que lo... porque yo acá tú hablo, el canal debe ser los niños cuéntales ahí bueno, de hecho acá ya como puede observar tiene digamos un baño obviamente está deteriorado el cual pues usted también lo puede habilitar para que ya pues lo pueda usar como comentábamos anteriormente usted ya con un poco si cuenta con poco presupuesto y solo dice pues yo tengo la plata nomás para comprar la casita y después la voy a remodelar mire, ya puede comprar la casa la puede reservar y por supuesto acá con un presupuesto digamos bastante mínimo puede venirse ya a vivir acá y luego pues poquito a poco usted puede ir digamos mejorando las cosas que usted a su conveniencia vaya a remodelar o sea que estamos hablando en pocas palabras de una casa habitable correcto o sea que en pocas palabras mire, no es por nada si usted esta usted la compra en esta semana tenga por seguro que en esta misma semana aunque no esté pintada y todo puede mandar a su familia porque algunas ocasiones hay quienes que tienen su familia y no tienen donde rentar casa entonces esta casa ya está habitable solo para que usted en tiempos de un mes la deje ya más afinadita verdad con lo que es la cosa céptica con lo que es el baño hay que cambiarlo fíjense que no son tan caros valen 80 tú hiciste un video sobre los precios correcto como 85 dólares en adelante depende como usted para que vea que te está moviendo y es buena idea nosotros también hacemos eso de indagar los precios entonces es un presupuesto bastante accesible para que usted pueda tener acá ya para terminar verdad Tano Benito por acá porque si tenemos la parte que le estamos hablando de atrás miren tiene un área de más de un metro 25 más o menos que es la que usted puede ampliar justo acá usted puede tener su baño lavable y su área de ducha y venir para acá Tano para que vean que no solamente es este espacio sino que hay también otro espacio adicional ya con esto ya casi vamos terminando este video pero pueden ustedes observar acá tiene este otro espacio verdad y con gusto la gente puede venir acá a través de nuestro amigo Tano para que pueda tener la oportunidad de visitar y consultar con su constructor allí lo que necesitamos un bota agua nada más nosotros siempre somos objetivos de decir que reparaciones se necesitan exactamente vamos a ver más para acá y la mangoniada ya es cortesía de nuestro amigo Tano 503 verdad así que ya sabe puede llamar al número de teléfono que aparece en pantalla bueno hasta aquí llego yo no y hasta aquí llegamos amigos para los que han estado pendientes del video mil gracias verdad y por supuesto también síganos a través de las plataformas de redes sociales a través del canal de Tano 503 igual ahí tiene nuestro amigo youtuber salvadoreño el pate chucho y que más quien compra quien vende y quien renta en el salvador con su servidor jason galvez en youtube así que ahí estamos amigos gracias a todos los que nos han acompañado nos veremos entonces hasta el próximo video